Dile a tu marido que lo siento mucho Si somos dos hombres con el mismo gusto Dile a tu marido que lo siento mucho Si somos dos hombres con el mismo gusto Él llegó primero y yo de segundo No tengo la culpa si perdió su turno Él ha valorado la joya que tiene Un diamante embrudo de mucho valor Con los sentimientos que ninguna tiene Esperando que alguien la llene de amor Que eres una reina muy pura la gente Que felicidad saber que estás conmigo Cuando te amo aquel que un día fue tu marido Te amas y no me quiero Si tú eres un abrigo Dile a tu marido que lo siento mucho Si somos dos hombres con el mismo gusto Él llegó primero y yo de segundo No tengo la culpa si perdió su turno Él ha valorado la joya que tiene Un diamante bruto de mucho amor Con los sentimientos que ninguna tiene Con los sentimientos que ninguna tiene Si tú eres una reina muy pura la gente Si eres un abrigo Si eres un abrigo Y eres una reina muy pura la gente Quiero felicidad saber que estás conmigo Cuando te amo aquel que un día fue tu marido Te amas y nada quiero Siempre eres un abrigo 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 Siempre eres un abrigo